La empresa Zacatecas Tierra de Toros realizará un programa cultural a la par de los festejos taurinos. Juan Enríquez precisó que entre los eventos se encuentran presentaciones de libros y pláticas de conocedores de la Fiesta Brava. Hemos tratado de hacer menos eventos culturales pero con más calidad y con más trascendencia. Este año vamos a tener un mantenedor, un pregonero verdaderamente de troneo y de cartel. El matador Eloy Cavazos va a ser nuestro pregonero. Y ese pregón lo presentaremos el día 5 de septiembre como cada año en el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez. Ese mismo día premiaremos a los triunfadores del año pasado y le haremos este año un reconocimiento al matador Garibay que se retira y también por primera vez haremos un reconocimiento a un taurino zacatecano que ha estado al frente del capítulo de tauromaquia mexicana en Zacatecas que es Miguel Ángel Infante. Juan Enríquez puntualizó que el miércoles 19 de septiembre se realizará un encuentro entre mujeres del toro que tendrá como tema la actualidad de la fiesta brava desde la mirada femenina. El miércoles 19 es un evento que por primera vez lo hacemos, dicen que es difícil que dos mujeres se pongan de acuerdo. Pues nosotros nos hemos propuesto hacer un encuentro entre mujeres del toro. El tema es la actualidad de la fiesta brava desde las distintas miradas femeninas. Pues participan en él la ganadera Laura de Bizante, la matadora Hilda Tenorio y la cronista y periodista Marisol Fragoso. Está por confirmarnos también otra matadora pero hasta el momento es ahí y el moderador será Guillermo Leal. Esto será en el foyer del Teatro Calderón a las 19.30 del miércoles 19 de septiembre.